OkC Energy FC da la bienvenida de regreso a clases a estudiantes de la Escuela TAF. Actividades físicas, comida y mucha diversión fue lo que se vivió en este gran evento. Hosting a barbecue for our families and we're just really excited about another great year with them as our partners. Me parece que es una oportunidad para ellos para que puedan interactuar con los jugadores del equipo y para que se enfoquen un poquito en el deporte y no se metan en cosas que ahorita que son adolescentes pues sean problemáticas. Me parece que es algo muy bueno para que las escuelas puedan tener mejor instalaciones, puedan tener mejor equipo y yo creo que eso es algo muy importante, que apoyemos al equipo de Energy para que puedan tener más fondo las escuelas. Pues está bien porque comes y vas a jugar. Darles gracias por darnos de prestar el estadio para jugar. Nos están ayudando a que agarramos más cosas para estudiar bien. You know, one of the things that we really appreciate about our partnership is that the Energy donates money from every ticket sale back to Fields and Futures, which gives money for all of our athletic fields to be updated through that partnership. And they also donate part of the concessions directly back to OKCPS. So, it's so wonderful when you've got partners who are trying to support the schools. So, joining the Energy donates money, ¿qué ¡Gracias!